¡No! ¡Mira! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cómelo! ¡Venga! ¡Venga! ¡La pareja! ¡Venga! 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 ¡Venga una hora hablando de ti! ¡Venga! 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 ¡Así es! ¡Venga! 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 ¡Muchel! 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 ¡Aquí estaba! ¡Esperense! ¡No se metan! ¡Esperense! ¡No! ¡Pues espérense! ¡Espacio para la foto! ¡Yo te lo entrevista! Ahí está, ahí está. ¡Déjame la patanada! ¡Aquí me sorprendo! ¡Déjame la patanada! ¡De este lado, Michelle, mamías! ¡Déjame la patanada! ¡Una cita para acá! ¡Déjame la patanada! Agua tu micro, tontito tu micro. ¡Acá al frente, chicos! ¡Déjame! 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 ¡De regreso a su izquierda! ¡Aca, caja! ¡Jajaja! ¡Déjame la patanada! ¡Nos at Natürlich le permiten la patanada del año! ¡Jajaja! ¡Micrófonos! Bueno, como les decía Marcelo, el personaje Oye, Matías Le estabas preguntando que cómo le gustaría Y dice que quisiera Que fuera en su casa Pues sí Oye, pero te imaginas Ahí tú cortando el cordón umbilical No sé si me lo imagino Pero va a ser maravilloso ¿Ya estás preparado? No estoy preparado, tengo que tomar unos cursos Porque se toman los cursos de relajación Porque yo creo que los hombres son los más histéricos Más que las mujeres, la verdad Pero bueno, ahí estaré para apoyarlo Sí, felicidades Gracias Mira al frente, acá al frente Michel Hola, Michel, ¿hace como estás? ¿Ese es el lado? Sí, bien, bien ¿Hace como estás? No, sí Gracias No, ya, ya Matías Todos estamos iguales Ay, mamá Sí No, también Buenas, no No, ya, ya Ay, ya, ya Y buen saludo Y buen saludo Ustedes dos segundos Un segundo nada más Aquí los dos chicos Aquí los dos chicos Así como están los dos Y a esta cámara así como están los dos por favor Una más, le tengo que poner la última por favor Michel así como están los dos Así los dos Un besito Un besito ¡Felicidades! ¡Felicidades!